El pre-ingreso lo vienen desarrollando, como ustedes ya lo conocen, a través de las distintas unidades académicas, también las propuestas desde la Secretaría Académica que se vienen llevando adelante. Lo vemos como una instancia muy positiva, significa no sólo instalar dentro de lo que es la Universidad Nacional de Río Cuarto, la idea de pre-ingreso como tal, sino también en los propios estudiantes del secundario, que tienen que asimilar también e incorporar a su proyecto de vida esta posibilidad de participar en un pre-ingreso. Hemos tenido diferentes grados de convocatoria en los talleres, en algunos un poco más, en algunos un poco menos de participación, con interesados que lo han hecho desde la zona, localidades como Mataldi o incluso de otras provincias que han participado en algunos de los talleres que hemos propuesto desde aquí de Secretaría Académica y después lo que viene ocurriendo en sí con las distintas facultades en los talleres que vienen llevando adelante. Creemos que es una primera experiencia muy pero muy positiva en cuanto a las primeras respuestas que hemos recibido por parte del medio en este sentido. Recordamos que es una instancia optativa para que los chicos puedan participar. Totalmente, es una instancia optativa y así en este sentido la estamos valorando también, pero que entendemos, como lo hemos ya dicho anteriormente, que son espacios que buscan acercar la universidad a aquellos interesados, interesadas en continuar sus estudios en la Universidad Nacional de Río Cuarto.